Omar, ¿cómo está? Buenos días, buena jornada ahí para todos. Bueno, ahí José lo les está mostrando, una de las 10.000 agencias de cobro extra bancaria de Rappi Pago que están afectadas desde la semana pasada. ¿Qué es lo que dice Rappi Pago? Primero que nada, ¿cuál es la situación? Desde el 21 de septiembre, los usuarios de esta cadena de cobros vienen teniendo problemas directamente, directamente les dicen que no hay sistema, que no pueden hacer los trámites correspondientes y entonces tienen que pasarse a la cadena hermana, que es pago fácil. Y esto ha terminado generando, sobre todo en la zona céntrica, aquí en San Miguel de Tucumán, filas interminables durante la semana pasada para poder abonar lo que sea, incluso hasta las tarifas, la luz, el cable, la telefonía, en fin. Bueno, ¿qué es lo que pasa con Rappi Pago? Rappi Pago emitió un comunicado durante el fin de semana, dijo, fue muy escueto, fue muy breve, dijo simplemente que tiene problemas técnicos, hay algunas fallas técnicas, simplemente habló de eso y que estaban trabajando para solucionar ese inconveniente y tal vez durante la jornada de hoy ya esté restablecido el sistema. Vamos a ver, por lo que hemos estado recorriendo, Omar, hay algunos drastors o kioscos que trabajan las 24 horas y a las cuales están adheridas esta agencia de cobro extra bancaria. Están trabajando, están abiertos, pero bueno, vamos a ver cuando sea la hora de abrir la ventanilla, porque esto terminó afectando no solo al pago con el cajero manual físico en la ventanilla, sino también al cobro online, es decir, por internet. Bueno, vamos a ver si durante la jornada de hoy esto se restablece. Pago Fácil, que les decía, es la agencia hermana, dijo, nosotros no tenemos ningún tipo de problema, podemos recibir a los usuarios, podemos hacer la operación tranquilamente, pero Pago Fácil tiene 6.500 agencias distribuidas en todo el país. Rapid Pago tiene 10.000, por eso se generaron una fila o varias filas bastante extensas durante los últimos días. Vamos a ver, insisto, cómo es la jornada de hoy respecto a Rapid Pago, que terminó generando congestiones, caos directamente, y el reclamo de miles de usuarios por internet, por las redes sociales, a raíz de la caída del sistema. Lo único que dijo Rapid Pago son fallas técnicas. No dijo más nada y sí avisó que desde hoy lunes, bueno, esperan que el sistema esté restablecido. Muchísimas gracias.